Cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, Maestro Leymartín, como ya pasó el día 17 de septiembre, cuando se celebró en el país el Día del Amor y la Amistad, de todas maneras me he encontrado unas frases que quiero compartir con los oyentes de esta columna de Una Voz en el Camino, las mejores frases para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Óigame, a propósito de el Día del Amor y la Amistad, ¿cómo les parece que este día realmente se llamaba el Día del Amor? Y de un momento a otro, hace muchos años, o algunos años, le agregaron la palabra amistad. En Colombia hubo un gran intelectual que se llamó Alfredo Iriarte, era columnista de periódicos. Y entonces, un día, estábamos con el doctor Hernando Reyes Duarte, quien fuera gobernador de Santander. Y salió a colación, surgió el tema de una columna que días atrás había escrito Alfredo Iriarte. Y la reflexión, francamente, es un poco brocha, pero bueno, la voy a compartir. Y recordamos de una vez a ese gran escritor, autor de muchos libros, don Alfredo Iriarte. Y es que Alfredo Iriarte sostenía que el Día del Amor en ese momento había cambiado y ahora se llamaba el Día del Amor y la Amistad, que le habían agregado la palabra amistad para poder meter en los regalos a la moza. Imagínense, reitero que el apunte un poco brocha, pero eso fue lo que dijo, ¿no? Y lo comentaba el doctor Hernando Reyes Duarte. Pues ahí nos reímos un poco de ese apunte de don Alfredo Iriarte, quien dijo que antes se llamaba el Día del Amor, ahora se llamaba el Día del Amor y la Amistad para poder meter en el tema de los regalos a la moza. Así lo dijo Alfredo Iriarte. Oígame, entonces, a la hora de seleccionar una frase, tenga presente la personalidad del otro. Eso es muy importante, ¿no? Tener presente la personalidad del otro. Eso es muy importante en todas las áreas, ¿no? Yo a veces me desvío de los temas, pero es que en la medida en que voy grabando, recuerdo cosas que ocurren, ¿no? Y que de una u otra forma dejan una lección. En una oportunidad estaba haciendo un seminario en el Hotel Cosmo 100 y una persona dijo una cosa francamente absurda, ¿no? Era un vendedor. Entonces, comenzó a hablar de un cliente y decía, es que ese cliente, no sé qué hacer con ese cliente. ¿Qué hacemos con ese cliente, profesor? Y entonces le dijimos ahí, bueno, ¿y luego qué es lo que pasa? Dijo, es que yo voy a visitar a ese cliente, voy tres veces por semana, siempre le echo un chiste cuando voy y no se ríe. ¿Qué puedo hacer en ese caso, profesor? Le dije, pues no volverle a echar chistes a ese señor, punto. Esa es una persona a la que no le gusta que le echen chistes, pues entonces no le eche chistes. ¿Y qué tal es como cliente? Dijo, no, eso sí es extraordinario, ese tipo deja pedidos maravillosos. Hombre, si una persona, si un vendedor va a donde un cliente, le echa un chiste, le echa 50 chistes en 100 días y ese señor nunca se ríe, pues deje echarle chistes. Deje echarle chistes. Ahora, si encuentra a otro cliente que le dice, bueno, ¿cuál es el chiste del día? Si es que usted se cree muy chistoso, entonces, pues échele el chiste, pero echele el chiste al que le gusten los chistes. ¿Para qué se pone a echarle chistes a una persona a la que no le gusta que le echen chistes? Entonces, sí, un vendedor se tiene que adecuar a un cliente, se tiene que acomodar a un cliente como se acomoda el agua a la vasija que la contiene. Eso no hay clientes difíciles, lo que hay son clientes diferentes. Entonces, hombre, si a un cliente no le gusta que le echen chistes, ¿para qué va a salir con semejante chiste bobo? Cada vez que va y fuera de eso se pone a bravo porque el señor no se reía. Pues deje echarle chistes, acomódese a la personalidad de ese cliente. Vuelvase como los peluqueros. El tema de los peluqueros es que si el cliente que llega es liberal, se vuelven liberales. Si el cliente que llega es conservador, entonces se vuelven conservadores. Si el cliente que llega es petrista, se vuelven petristas. Si es uribista, pues se vuelven uribistas. Si es comunista, se vuelven comunistas. Se acomodan a todo. ¿Para qué se van a poner a discutir? No. Entonces, hombre, si a un cliente no le gusta que le echen chistes, ¿qué tiene que hacer usted? Pues dejar de echarle chistes. Eso es lo único que tiene que hacer. Bueno, hay de estas lecciones de ventas cuando realmente de lo que iba a hablar era de los temas de amor y de amistad. Lo que pasa es que cuando yo trato temas del amor me desvío porque como no tengo amor, entonces no sé, puede ser una cosa inconsciente para no recordar mi lamentable condición, ¿no? Pero yo sé que de este año ya no pasa. Claro que ya vamos en septiembre, ya lo que queda es poco. Pero bueno, yo creo que yo no pierdo la esperanza. Lo que es en cualquier momento me voy a conseguir la novia porque como lo dijo el poeta me está sobrando la mitad de la cama y me está faltando la mitad del alma. Así lo dijo el poeta y tienes razón. Las mejores frases para celebrar el día del amor y la amistad. A la hora de seleccionar una frase tenga presente la personalidad del otro. La celebración se caracteriza por enviar mensajes y detalles de amor a los seres queridos. Entonces serían frases de amor, amistad y familia. ¿Sí? Les sugiero a los amigos de Fenalco que hagan eso. Ya le pusieron era día del amor ahora es día del amor y la amistad que le pongan día del amor la amistad y la familia. Y de esa manera ampliamos el espectro. Ampliamos los clientes potenciales. A mí ni una frase me mandaron ahora. Espero que alguien me mande alguna. Al menos una frase o una flor de ajas que cortan ahí de las páginas de internet y se la mandan y se la mandan a uno. Una flor para mascarra. Por ahí hay un disco que habla de ese tema. La celebración se caracteriza por enviar mensajes y detalles de amor a los seres queridos. Este 17 de septiembre Colombia celebró el Día de los Enamorados conocido en el país como el Día del Amor y la Amistad y la Amistad. Por esta razón muchas personas festejan con sus amigos y personas especiales. Algunos suelen tener inconvenientes expresando su cariño por medio de mensajes de WhatsApp o en redes. Ellos tienen inconvenientes a la hora de expresar sus mensajes de cariño por WhatsApp o por las redes. Como decía García Márquez escribir es fácil lo que es difícil es escribir bien. Oiga si hay algo bien difícil es escribir bien. Eso sí que es difícil y vean que no es una cosa de práctica porque yo conozco gente yo los conocí escribiendo hace 35 años han escrito 35 años y todavía no escriben bien. Esa es una cuestión en la que se mezcla la práctica el conocimiento la lectura para aprender a escribir lo primero que hay que hacer es aprender a leer y leer muchísimo pero también algo de talento tiene que haber ahí ¿no? Por eso es que hay personas que son geniales escribiendo ¿no? Y uy cómo admiro a las personas que escriben bien en un mundo plagado por la tecnología la gran mayoría de felicitaciones y saludos suelen ser por canales electrónicos para evitar pasar un mal rato en esta fecha es aconsejable seguir algunas recomendaciones mientras que muchos prefieren copiar palabras de internet otros buscan frases célebres de autores que puedan utilizar para demostrar su amor a este tema ustedes ya me conocen los oyentes habituales de esta columna ya me conocen yo prefiero hacer dos bien que una mal o prefiero hacer tres bien hechas que una columna mal hecha y mal hecha ¿por qué? porque está atropellada porque creemos mencionarlo todo en muy poco tiempo no yo realmente prefiero no hacerlo así entonces vean que mientras que muchos prefieren copiar palabras de internet otros buscan frases de autores que puedan utilizar para demostrar su amor yo les voy a leer aquí algunas frases que me parecieron maravillosas para ir cerrando este informe pero antes les quiero contar esta anécdota yo realmente no sé si fue cierta pero yo un día la leí a propósito de de los textos que se le envían a las personas de hecho había escritores de cartas de amor en el centro de Bogotá había gente que se dedicaba a escribir cartas de amor estaban ahí al lado de los que hacían la declaración de renta entonces como les parece que un día un tipo tenía que enviar una carta de amor pues obviamente no tenía ni conocimiento ni capacidad para redactar una buena carta de amor entonces el tipo hizo una cosa y es que se fue ahí para el centro y se compró un libro de cartas de amor le pareció que esa era la opción además dijo como es un libro acá tengo varias cartas de amor para ir enviando a esa mujer a ver si definitivamente la conquisto o no a ver si me da la oportunidad que es lo único que yo estoy pidiendo en la vida que me den una oportunidad al menos una que yo sabré aprovecharla oígame y entonces como les parece que este tipo cogió una de esas cartas de amor que iban en el libro y la escribió a mano y se la mandó a la novia con tan mala suerte a la novia no a la que quería enamorar oiga con tan mala suerte que esa niña también tenía el mismo libro este tipo compra un libro escribe a mano una carta de amor que estaba en el libro se la manda a su prospecto a una niña que le gustaba con tan mala suerte que esa niña tenía el mismo libro y saben que le contestó la niña le contestó muy breve y le mandó un sobre sabe que decía en el sobre y en la carta decía ver mi respuesta en la página 43 este tomó la carta de la página 17 ella tenía el mismo libro y le contestó así de pronto le contestó hasta en un telegrama los jóvenes no saben que era un telegrama no saben que era un telegrama pero lo pueden buscar por internet porque eso es lo que llama cultura general entonces le dijo favor leer mi respuesta en la página número tal tenía el mismo libro en este día de los enamorados estas son algunas de las líneas que se pueden dedicar a las personas cercanas sean amigos o parejas románticas es lindo saber que usted existe oiga estas frases estas frases están bonitas frases de autores sobre el amor pero de autores maravillosos no es lindo saber que usted existe esta es de Mario Benedetti vea esta otra que no haga falta dejarlo para volver a querernos lo dijo Eloy Moreno que no haga falta dejarlo para volver a querernos y dicen que y esto es verdad muchas veces uno solo aprecia lo que tenía cuando lo pierde así ocurre por ejemplo con la salud así ocurre con la salud un día le preguntaron al presidente de almacenes éxito el doctor Gonzalo Recepo a quien tuve el honor de conocer que era ser rico y dijo rico es el que tenga salud y tiempo que no haga falta dejarlo para volver a querernos dijo Eloy Moreno vea esta otra la sonrisa es mía pero el motivo eres tú uy uy esto es de un autor desconocido me gustaría conocerlo o conocerla que me dedicara a mí esta frase la sonrisa es mía pero el motivo eres tú no mejor dicho donde una mujer me dedica a mí esta frase me mata me mata vea esta otra el amor es un rayo de luna esto lo dijo Gustavo Adolfo Becker el amor es un rayo de luna bonita esta frase no oiga pero una que me quedó gustando fue esa la sonrisa es mía pero el motivo eres tú no ahí comienzo a levitar donde le lleguen a decir eso como dicen algunas mujeres esas son las frases que la enamoran a una entonces sí ya la escuchó pero al menos envíemela porque eso me va a levantar el ánimo que cada vez lo tengo más caído yo vea esta otra frase el amor es lo único que crece cuando se reparte oiga vean esta frase el amor es lo único que crece cuando se reparte y es verdad esto es de Antoine de Saint-Exupéry este fue un piloto francés que escribió un libro absolutamente impresionante que llama El Principito eso era todo por el día de hoy maestro Ray Martin a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo a quien desee escuchar estos audios puede visitar mi canal de Youtube en este momento tenemos más de 1100 audios y videos enseñando sobre todo tipo de temas ya está en el mercado ya se consigue en todas las librerías de Colombia en las Panamericanas en la Central en las librerías nacional de todo el país mi más reciente libro el número número 18 que es habla en público para servir no para lucirse habla en público para servir no para lucirse adquiéralo mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Cali la información la presentó gracias a Dios Germán Germán Díaz Sosa para ver! ¡Gracias!